Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí no eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Escucha Quería progreso a la calle Le di un receso Mi voz tenía peso Con un corazón preso Ella me libró de todo Pa' encontrar solo un beso Ha sido un proceso Pero el amor llegó de regreso Yo sigo a su lado Su amor es sagrado Tengo muy claro del amor El significado Ella tiene regalo Conmigo ha batallado Como los soldados Nos hemos ayudado Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia De la perseverancia Tengo amor en abundancia Princesa Tú has cambiado mi arrogancia Veinticinco problemas Cuarenta circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiere consumir Sin discutir Ella me empieza a dirigir Vento que yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida Lo tengo que admitir Quisiera estar siempre a tu lado Unir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente Ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente Ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente Evidentemente Tienen magia Tienen la llave De mi corazón En tus manos ¿Quiénes son? W Yandel Víctor Ignasi Nethi El profesor Gómez W Y Records Señora Te lo tengo que decir Escucha bien Quisiera estar siempre a tu lado Unir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creer en mi vida